Muy buenas chavales, soy Mantilla y estoy aquí de nuevo en nuestra serie de Minecraft de mods que la voy a llamar al final Mantilla Craft, ¿vale? Estamos en la mina, he hecho algunos cambios que ahora enseñaré pero he bajado directamente a la mina para empezar mirando un poco, consiguiendo algún que otro material más porque he visto que en la armadura de hierro hay algún mod que hace que no sea, o sea que no proteja mucho como veis abajo en lo que son las armaduras el pantalón por ejemplo solo cubre una, esto cubre una y media las botas estas que se supone que son como las de hierro cubren más entonces como las de hierro con algún mod como que cubren muy poco entonces nos hacen falta de algún otro mod que como que protejan más entonces estoy buscando por ejemplo el material rojo de mis botas o uno azul medio morado que encontré en el episodio anterior que si lo queréis ver os lo dejaré en la descripción y nada pues estamos aquí en la mina a ver tenía que haber bajado un cubo con agua habría venido bastante bien pero bueno se me ha olvidado a ver el resto no lo voy a dejar a ver voy a ver si en esta pequeña mina que encontré un sello si hierro hierro necesito porque si no encuentro más hierro no podría hacer ya más picos porque tenía dos arriba solo así que nos viene muy bien el hierro lo cogemos luego ya lo estos lapis lazos lo voy a coger también luego ya haremos aquí un lago de obsidiana o algo que ya picaré creo que los problemas de lag que había en el episodio anterior los he solucionado creo porque no estoy seguro pero vamos creo que sí así que creo que ya vamos a a escucharlo todo bien sin lag porque cada vez que había lag me acuerdo que el programa de grabación era como que también tenía lag entonces como que no he grabado bien el audio y había muchos problemas así que creo que ya está solucionado todo esto así que tengo la vez un poco un poco mal porque estoy acatarrado pero bueno tampoco mucho a ver que nos queda no sé si queda algo por allí ya o no no, no queda ya nada más este mineral dijimos que era bastante malo pero bueno lo voy a coger por si acaso por si acaso no sirviese para algo pero vamos ya va a ser de lo de lo último que coja de este mineral así que vamos a ver esto era petróleo lo que gotea de aquí que ya nos pondremos con ello en este episodio quiero enseñaros todos los cambios que he hecho que tampoco han sido demasiados en el capítulo anterior lo dejamos pues en una zona que había como desierto y vine a casa dormí y me preparé un poquito mejor la cueva y casa esta que hicimos esto lo veis un poco oscuro y hice algún que otro cambio más y quiero quiero hacer un huerto hoy aunque sea de trigo el miedo me da ese madre mía ahí no puedo entrar yo ahí evidentemente ahí no puedo entrar porque esos bichos me revientan con la armadura que llevo que es bastante poca aunque parezca que es de hierro pero no es de hierro el esmo de este que haya que haga esto no se cual será exactamente creo que es el Kevin RPG de las dimensiones pero bueno esto lo voy a coger todo lo que vea por ahora y luego ya iré seleccionando lo que me vaya siendo más útil y lo que no pero por ahora vamos a coger todo que nos será prácticamente útil casi todo así que lo cogemos a la piel azul y que no creo que sea muy útil pero bueno para encantar no se si me va a hacer falta creo que tampoco estamos en la versión esta no se es que haga algún mod que lo haga pero creo que no ¿veis aquello? ¿veis aquellas partículas? vale me voy de aquí me voy de aquí que si no y no me muero aquí creo que aquí ya no para ni ver vale pues nada ya tenemos algún que otro material más como hierro que estaba buscando luego fuera de cámaras probablemente venga yo a picar algún que otro material más y y si encuentro diamante o lo que sea no creo que lo pique lo dejaré como lo dejaré ahí para que luego empezara la mina y picarlo así que creo que haré eso en el siguiente episodio y vamos a subir ya cociné también los los filetes de cerdo que conseguimos en el episodio anterior los voy a intentar aprovechar al máximo hasta que consigamos más comida con algún huerto o algo así que esto tengo que hacer otra altura más en el techo para no tener que estar dándome y me he preparado aquí como veréis las escaleras me he preparado aquí una puerta y como veis esto es bastante más chulo aquí he puesto troncos de abedul aquí los hornos los cofres aquí la cama y esto parece que me he encontrado aquí esto mira que chulos están los peces esos luego los podremos los podría matar y comérmelos pero están bastante chulos así que uy jolín el agua está en el episodio anterior también me salió he encontrado esta lagunita que está bastante chula creo que le pondré aquí cristal o incluso lo dejo así abierto porque por ahí no va a entrar ningún mob ni nada así que y como veis pues mira ya tengo aquí esto un poco ordenado aquí los minerales que ya los cocine en el episodio anterior aquí vamos a cocinar los que hemos cogido hoy este por ejemplo este aquí no hay carbón no ah cogí también un poco más de carbón porque me quedé sin carbón así que vamos a lo que se quede luego ya lo uy aquí no luego ya lo cocinaré lo que se quede fuera de cámaras así que nada lo dejamos puesto ya ya habéis visto que que está bastante chulo para mi gusto por lo menos vamos a colocar estas escaleras para ahí me voy a dar un lagacillo pero bueno pequeño para subir y bajar bastante más rápido aquí hay carbón luego no puede que lo coja no se ve ah si es que no he dormido si es que también me voy a asomar un poco a ver lo que hay no creo que que me maten un ciclope me enfrento a él me enfrento a él o no me enfrento a él bueno a ver si va a ser como los cangrejos del episodio aún me mata aún me mata aún me mata aún me mata uy me ha dejado bajísima vida para nada que he conseguido un lingote de oro que bueno por lo menos nos dejan algo hay otros mods de mobs que cada vez que matabas a un mob no te dejaba nada nos ha dado si pues va con algo de lag no se si si lo apreciaréis me va con algo de lag vale vamos a subir ya vamos a hacer una azada y nada plantaremos imagino que simplemente semillas de semillas normales de trigo necesito un cubo también necesito un cubo para para coger agua voy a hacer incluso dos ya bajaré luego por más hierro y punto así que nada vamos a subir las escaleras las voy a dejar aquí que ya hemos acabado y que si se sube bastante más rápido a menos es que coloque uno al revés vale por aquí había mira mira que lag mira que lo ha tirado no uff 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 el lag no ay el lag esperad a ver que cargue un poco que es que si no vale ya parece que ha cargado pues esto del lag lo intentaré solucionar pero no se yo si podré porque cuando pongo el el programa de grabación que por cierto estoy grabando con bandica que está bastante bien pero mi pc tampoco es demasiado bueno es un pc normal vaya lag voy a tener que esperar un poco vale voy a cortar y ahora vuelvo vale chavales por fin estoy de vuelta para solucionar el lag he estado bastante tiempo pero lo que me producía lag era el paquete de texturas que tenía entonces que he hecho pues lo he quitado y ahora no tengo ningún pack de texturas con que vaya me conformo así que he estado haciendo alguna cosa grabando pero como he visto que me iba con muchísimo lag pues nada lo que he hecho he sido parar y nada lo único que he hecho ha sido alisar esto un poco quitar alguna que otra de estas hierbas para conseguir las semillas para la plantar y he bajado como veis tengo dos cubos a un lago que hay allí detrás para coger el agua así que vamos a ver hay que alisar esto ahora vamos a hacer aquí he hecho el hueco este para poner el agua infinita y ahora pues vamos a coger vamos a hacer madera quiero hacer vallitas que también he cogido madera por cierto vamos a hacer vallitas creo que había que hacer voy a hacer con si con un stack voy a hacer palos y ahora así creo que era así no era así o qué vale es que como lo cambiaron esto pues yo estaba acostumbrado a hacerlo como siempre tampoco en serio voy a mirar como se hacen las vallas son todo son todo palitos vale vale creía que estaba haciendo algo mal esto me lo voy a quedar ya vale lo colocamos por aquí por aquí ya porque quiero poner las vallas para que no se me cuele ningún mob ni nada para romperme los cultivos así que prefiero asegurarme esta la voy a quitar prefiero asegurarme y colocar las vallas y así pues estar seguro de que no me van a a romper ningún cultivo me faltan vallas todavía bueno ya las colocaré fuera de cámara voy a colocar aquí dos de tierra ya las colocaré fuera de cámara estas pocas que me faltan colocaré también una puerta y el agua pues haré filas imagino que así si yo voy a hacer una una pala como lo tenía que haber hecho ya y con la pala pues le aplicamos todo esto a ver hasta aquí voy a quitar de aquí el agua infinita así vale lo voy a plantar por ahora pues trigo porque es lo único que tengo lo hago así para que quede más más estético porque no es muy eficiente así pero bueno me gusta es estético así que lo hago así y a ver lo acabamos vamos a poner agua infinita por todo a ver ponemos agua infinita agua infinita voy a poner también antorchas que aquí con el árbol este que ha que ha salido que es que lo lo replanto todos si no me quedaría finándoles con ese árbol ya daba sombra así que jolín si pues ya como veis el lag a lo mejor da algún lagatillo pequeño pero lo que producía el lag era el paquete de texturas no sé si pondré otro no creo porque prefiero que me vaya bien con mods que quitarle algún que otro mod y tener un pack de texturas no sé vosotros yo prefiero hacer esto así y poder jugar tranquilamente sin lag y aunque no tenga pack de texturas pues bueno se juega sin pack de texturas ¿qué se le va a hacer? ahora cogemos la azada pues quitar algún mod tampoco los mods que hay me gustan bastante así que tampoco quiero quitar ningún mod tenía que haber dejado uno de como pasillo ahora seguramente este este muro de vallas uno más para allá para poder pasar pero por ahora me apaño así sin saltar siempre llevando cuidado de no saltar y con esto pues solucionaremos el problema de la hambruna que tenemos cuando castigamos zanahorias o algo pues solucionaremos más pero bueno aquí por lo menos algo algo de pan conseguiremos vamos a conseguir más semillas por aquí me pueden entrar así que lo voy a quitar si me pueden saltar por aquí y no queremos que pase así que a ver vamos a seguir aquí replantando y a ver pues ya ya estamos a ver pues imagino que que echaré este muro lo que he dicho uno más para acá para pues para poder pasar bien le pondré una puertecita o dos lo que quede simétrico creo que es una creo que es aquí si es aquí pues pondré aquí una una puerta haré aquí un pasillito y nada pues por lo menos hemos solucionado el problema del lag hemos bajado un poco a la mina hemos hecho un pequeño huerto que ahora también lo sembraré entero y pues en el siguiente episodio lo que lo que haremos será pues creo que salir un poco de exploración os enseñaré algún que otro cambio que haga y creo que pensaremos el sitio en el que construir la casa pero vamos yo creo que estaría bastante bien en esta explanada que a mi me gusta bastante es donde aparecimos el punto de spawn está allí allí cerca y pues me gusta bastante así que nada aquí aquí lo dejamos y hasta el siguiente